Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van las lecciones nuevas con RE mayor y LA mayor? Yo sé que van bien, chiquillos. Confíen, practiquen. Esta es la única manera de avanzar. Practicar y practicar y practicar. Se fortalecen las manos, se independizan los movimientos, te relajas, vas haciendo todo más orgánico. No conozco otra manera. Solo practicar y practicar. Hoy día les quiero compartir la cumbia que más amo en la vida. Es del maestro Aniceto Molina y se llama Flor del Campo. Es muy parecida a La Casa en el Aire, ya tiene el mismo rasgueo. Ahí va. Tengo que ir a la montaña para visitar una linda campesina que vive en la selva. Tengo que ir a la montaña para visitar una linda campesina que vive en la selva. Y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. Y se llama Flor del Campo, nombre natural. Tengo que ir a la montaña para conocerla. ¿Qué? Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades. Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. Quizá no se va a bañar porque no escucha las aves. Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre y es muy consentida Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su padre y es muy consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las aves pasan cantando para divertirla Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades Quizás no se va a bañar porque no escucha a las aves Quizás no se va a bañar porque no escucha a las aves La raí la da la 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 Lara y Lara y Lara